La organización busca promover la participación activa de las mujeres en la toma de decisiones y en el desarrollo de políticas que involucren directamente a las comunidades rurales, fortaleciendo de tal manera la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres del sector rural. Visibilizar más a la mujer campesina, a la mujer rural, que las entidades miren hacia la parte del campo, que la mujer rural es una mujer muy aguerrida, llena de valores, tiene grandeza espiritual y ama al campo, la verdad, todo lo que hace la mujer rural lo hace con amor, la mujer campesina, una mujer que es de pala y machete porque lo sentimos así, cuando cultivamos una planta, cuando cultivamos una flor, lo hacemos siempre con amor. Es la oportunidad que se está dando a la mujer del campo para poder hacer valer nuestros derechos, porque se la tiene muy marginada. Entonces, en las comunidades campesinas tenemos muchos problemas de drogadicción, o sea, los jóvenes están mal encaminados, entonces esto es importante porque nosotros así podemos solicitar programas, jornadas de salud, de psicología, de todo, porque eso hace falta en el sector rural, entonces pues me parece muy bueno. El proceso está pensado en la construcción colectiva de la agenda de proyectos y actividades a desarrollar en beneficio de las mujeres rurales y campesinas. Esta instancia nos permite a nosotros tener esos espacios para la democracia, para la participación, para el desarrollo comunitario, para también hacer la parte de la promoción y prevención de las violencias, ellas allá en el territorio van a ser nuestros enlaces, nuestras aliadas, para que podamos trabajar y así tener una vida más digna. Gracias.